En Michoacán, el movimiento telúrico de las 20 horas con 16 minutos de este domingo ocasionó solamente sustos entre la población. No hubo ni víctimas ni heridos que lamentar. La Unidad Estatal de Protección Civil reportó que todas las delegaciones del interior del estado y la capital moreliana registraron el movimiento sísmico y de inmediato se realizaron recorridos y monitoreos en busca de afectaciones. El epicentro se ubicó al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y su intensidad fue de 5.8 grados en la escala de Richter de acuerdo al sismológico. Habitantes de la tenencia de Guacamayas reportaron algunas cuarteduras en domicilios de la colonia Campamento Obrero, pero solamente daños materiales. No hubo heridos ni víctimas. Magda Guzmán Rosas, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, reportó que en Morelia, en algunas casas, se reventó la tubería de los tinacos y en Turicato hubo derrumbes en un banco de arena sin consecuencias. La Unidad Estatal de Protección Civil dio a conocer cerca de las 11 de la noche, que salvo esos daños menores, el resto de Michoacán se reportó sin novedad. Con información de Redacción Informa, Guasar TV